Yo estudié Ingeniería Civil Eléctrica en una universidad chilena que se llama Pontificia Universidad Católica de Chile, donde yo realicé un diseño de micro redes para una comunidad vulnerable en Chile. Y luego de eso, con el tiempo, pasé a ser instructora junta dentro de mi misma universidad en la Facultad de Comunicaciones con dos profesores de comunicaciones, donde tenemos un curso de emprendimiento digital. Durante la universidad, de hecho, lo que habíamos hecho con un grupo de compañeros antes fue un servicio de alerta temprana de incendios forestales, lo que luego nos fue súper bien, que fuimos a un concurso, ganamos el concurso, pero luego quisimos llevar esto al negocio, llevar esto al mercado y no lo logramos. No logramos crear un modelo de negocio, encontrar clientes, entre otras cosas. Entonces ahí nos cambiamos. Y nos cambiamos hacia la energía solar. Y bueno, mis compañeros, que eran mayores que yo, se fueron retirando. Y yo tomé este proyecto, lo continué y lo transformé en empresa. Cómo pasar de un proyecto universitario a una empresa es una cosa. Y luego, ya que existía la empresa, ya al final del 2020, el 2021, bueno, es que ya esto era empresa, tenía clientes. Mi segunda decisión estratégica fue escalar. Entonces, dentro de las startups tecnológicas, lo que uno busca como fundador es escalarlas a nivel global, pero de manera rápida. Porque en el ámbito tecnológico, sobre todo lo digital, la competencia es muy alta y muy rara. Y por eso es una de las razones por las que saltamos hacia México y saltamos casi directamente aquí al Medio Oriente.